Hola, soy Mave Aparicio y hoy realizaremos una técnica llamada Pica 7. Los materiales de hoy son tabla de fibro fácil, enduido, palito de broche, espátula, losa, acrílicos, pincel y pinceleta, pinza de dos ruedas, pinza de alicatar y silicona para pegar. En la tabla de fibro fácil vamos a colocar enduido con espátula, con espátula y si no tienen espátula con un cuchillito descartable. Lo ponemos así, todo bien acá, no importa que no quede muy liso porque lo que nosotros vamos a simular es una pared rota con un revoque caído. Y le vamos a marcar los ladrillos. Los ladrillos los vamos a marcar con un palito de broche. Bueno, yo, el diseño es por supuesto como ustedes quieran. Yo marco un poco acá, acá le dejo revoque, acá también dejo revoque y acá hago unas rayas para simular nuestras paredes, nuestros ladrillos. Vamos marcando así. Ustedes si quieren el secado lo pueden acelerar con secador de pelo y si no, esperan de un día para el otro y ya se seca. Todo depende de la humedad ambiente. Esto es muy importante. A veces el enduido está muy líquido también y se empieza a abrir. Acá en este caso está bien. Se quedó, porque a veces el dibujo se empieza a desdibujar, pero tranquilas porque como acá, ¿ven? Se empieza a caer, pero ¿qué pasa? Una vez que se oree ya se vuelve más duro y entonces se puede trabajar mejor. Bueno, esto ya está. Yo tengo acá un paso más adelantado, como ven. Acá ya está simulada la pared. Acá hice el revés. El revoque está acá y los ladrillitos están acá. Bueno, acá tenemos los dos trabajos terminados. A este le agregué un ganchito que puede servir para colgar la llave. Y a este, como tiene corcho, le puse una chinche galerita. Bueno, continuamos cortando la vajilla. Utilizamos pinza de dos ruedas, pinza de alicatar. Acá tenemos el plato, que con el plato voy a hacer las hojas. Buscamos una formita, cortamos, damos forma a la hoja. Separamos, acá yo tengo más hojas. Y vamos a hacer nuestra maceta con las hojas y las flores. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos pintando esto? Yo voy a ubicar mi vasija o una taza, pueden ubicar, lo que ustedes quieran. Yo en este caso elegí la vasijita. Y acá voy a armar mi ramo de flores. También, de un plato, del costado de un plato, saqué esta flor, que me gustó, para poder decorar también. Y con el mismo plato hice pétalos. Y acá están las hojitas. Bueno, ahora vamos a empezar a pegar. Bueno, ahora comenzamos a pegar. Les mostré que habíamos hecho una base con elduido, simulando ladrillos. Acá tengo el trabajo adelantado. Ahora voy a pegar con silicona. En este caso es blanca, puede ser transparente. Le ponemos silicona en ambos lados, donde va a apoyar en nuestra madera. Y ahí ya queda pegada. Para que sostenga, cuando tenemos el pétalo así levantado, le ponemos un suplemento, que puede ser otro pétalito que tenemos ahí, hasta que se termine de pegar. Bueno, este lo dejamos. Y les muestro otra base, que tengo con corcho. Que vamos a hacer un pequeño ramo. Acá después lo pueden usar para pinchar. Alguna hojita. Y así comenzamos a armar nuestro ramito. Bueno, empezamos a pegar acá. Armamos el ramo. Yo tengo algunos pétalos que vamos formando. Eso ustedes van viendo cómo quedan mejor los pétalos. A mí me gustó dejarlos así rústicos. Si ustedes quieren, lo pueden prolijar un poco más, pero me gustó porque le da movimiento. Bueno, seguimos con la silicona. Le ponemos un poco de silicona de un lado y del otro. Con el pincelito me es más cómodo que desde el pomo. Si la silicona es más líquida, con jeringa. Pero por ahora utilizamos esta, que viene bien para esto. Hay varias marcas en el mercado, así que van a poder utilizar la que ustedes quieran. Yo le voy a poner una gema en el medio. Al otro también le puse una gema. En este caso, el picacete es simplemente con vajilla, pero se puede utilizar gemas en un porcentaje menor y también, como en este caso, azulejo, con los tallitos. Ven, el azulejo lo pinté en el costado, pinté de verde, para simular los pétalos de blanco. No es necesario, pero si les gusta, lo pueden hacer. Van acomodando, como les gustaría poner el pétalo. Y las hojas también las hice de azulejo, en este caso. Bueno, acá les queda esta otra tablita. Esto es un trapito húmedo, para limpiar lo sobrante. Espero que les haya gustado. Bueno, acá tenemos los dos trabajos terminados. A este le agregué un ganchito, que puede servir para colgar la llave. Y a este, como tiene corcho, le puse una chinche galerita. Agradezco a mi alumna Graciela Pereira, que hizo esta tabla, que atrás tiene esterilla, y completó con venecitas. Gracias Patricia, gracias Función Crear, Apasionarte Taller, donde estoy dando clases regulares de mosaico y la especialización en mosaico. Avalado por la Escuela de Artes Plásticas de Beo Calcedo, a quien también agradezco. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.